Tenemos algunas lluvias ya fuertes, se han presentado en el municipio de Aome, en el Fuerte, en Choiz, algunas lloviznas en Guasave, algunas lloviznas en Sinaloa de Leiva. Hemos tenido algunas lloviznas también en Elota, unas lloviznas muy ligeras por la madrugada aquí en Culeca, muy ligeras. Nosotros aspiramos a que los pronósticos no se cumplan. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados y tomar medidas, las que sean necesarias, a favor de la ciudadanía. Y la medida en razón de suspender clases, esa es una medida de precaución 100%.